Tenemos sí o sí que llegar a los 100 mil suscriptores en pocos, pocos meses, ok? Pocos meses. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Bastián Mora y bienvenidos a este video. En el video de hoy vamos a ver la canción El Cielo Gobierno de David Escarpeta. Para este video vamos a usar delays y overdrives, así que no se pierdan este video. No olviden suscribirse a este canal y aquí vamos. Listo, vamos a ver la canción El Cielo Gobierno. El intro siempre de la canción, cuando están las flautas, esa parte, la guitarra eléctrica hace lo siguiente. Prácticamente es un fa sostenido en el power chord, ¿cierto? Luego un do sostenido, bajamos medio tono atrás. Y ya. Y un sol sostenido menor. Un sol sostenido, perdón. Y ya. Eso es todo. ¿Listo? Ahora, la guitarra eléctrica, en el sobre todo estás tú. Hacemos esta nota. El universo cobre a ti, eres rey, eres señor. ¿Cierto? Entonces básicamente es en la cuerda número 1 y 2, siempre. Entonces traste 6 y 7. Luego, traste 9, los dos. Y bajamos medio tono al meñique. Esa sería la estrofa de esa canción, siempre. Vamos para el precoro. El precoro, acá aumentamos una gotica, el overdrive. Y hacemos un fa sostenido. Y tenemos un dile a crochet con puntillo, ¿cierto? Y hacemos este ritmo. Entonces, ¿qué notas estamos usando? Estamos usando las mismas del intro. Fa sostenido. Do sostenido. Y un sol sostenido. ¿Cierto? Lo que cambia es el ritmo. Entonces sería de esta manera. Voy a apagar el delay. Sería. Ese sería el precoro. Vamos al coro. En el coro, las notas que vamos a usar son las siguientes. Fa sostenido. Do sostenido. Sol sostenido. Y fa. Menor. Eso sería en estos power chords. Si lo quieren usar, básicamente en los power chords de arriba, sería fa sostenido. Do sostenido. Do sostenido. Do sostenido. Sol sostenido. Hacemos. Do sostenido. Do sostenido. Cantamos aleluya. Nuestro re. Hacemos esas dos ¿Cierto? Luego ya quitamos la reverb Y hacemos el rasgueo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cierto? Voy a quitar el de la crocheta con puntillo Son las mismas dos notas, cambias el ritmo Se hace Eso es lo que hace Básicamente Esa es el coro Después del coro ¿Cierto? Que suma el puente de la canción Vamos con el solo Ese es el solo Vamos a hacer en el Cuerda 1 y 2 Traste 9 Las dos sonamos ¿Cierto? Aquí hacemos sonar la cuerda 1 Luego esta cuerda se queda quieta la 2 Entonces la 1 es donde oprimimos Traste 11 Y traste 13 Y nos demos Y acá en la cuerda 1 Traste 16 Y vamos hasta el traste 18 ¿Cierto? Esa es la otra parte Que sería cuerda 1 Traste 18 16 14 13 11 ¿Cierto? Vamos hasta ahí un poquito más lento Hasta ahí vamos Luego hacemos acá Eso lo hacemos por 3 veces En la cuerda 1 Traste 13 Y 11 Y de últimas hacemos el Que sería cuerda 3 Hacemos esto Cuerda 3 Traste 11 Luego vamos aquí a la cuerda 1 Siempre hacemos como esta nota pedal Que sería el sol sostenido Lo voy a hacer un poquito más lento Y el ritmo es atresillado ¿Listo? Básicamente esa es toda la canción Espero les haya servido Listo amigos Muchas gracias por ver este video No olviden suscribirse a este canal Darle like Darle click a la campanita Para que les avise Cada vez que suba Un nuevo video No olviden suscribirse A mis redes sociales Que están aquí abajo No olviden que en todos estos trastes Hay mucho que aprender Y nos vemos en un próximo video Te lo bendiga Que estén muy bien Y chao Ya vamos a llegar a los 100 mil suscriptores Así que suscríbete a este canal No olviden suscribirse a este canal